Bueno, buenas tardes, yo soy Bonita Filippi de Intachivilcoy y hoy nos toca hablar del compost, tipos de abonos y tipos de compostera. El proceso de reciclaje de nutrientes es indispensable para el sostenimiento de los ecosistemas. La descomposición de la materia orgánica la realizan los microorganismos que viven en el suelo. Cuando los nutrientes vuelven al suelo en forma de materia orgánica, no están disponibles para las plantas, que solo pueden absorberlas en estado mineral. Los microorganismos descomponen esta materia orgánica muerta y producen la mineralización de los nutrientes y de esta manera quedan disponibles para las plantas y además para toda la cadena trófica de microorganismos que viven en el suelo. La FAO define al compost como una mezcla de materia orgánica en descomposición que es realizada en condiciones aeróbicas y se emplea para mejorar el suelo en su estructura y para incorporar nutrientes. El compost terminado es una mezcla homogénea, un material poroso que tiene un olor agradable a tierra húmeda y donde no se diferencian los materiales que le dieron ahorita. Cuando se cuidan todos los factores y se cumplen las distintas etapas de transformación se puede obtener un compost de calidad. Si utilizamos un compost que no ha terminado su proceso de descomposición o de compostaje podemos tener riesgos para las plantas de fitotoxicidad por abundancia de cationes como amonio y ácidos orgánicos. Va a haber un bloqueo del nitrógeno por una relación carbono-nitrógeno desequilibrada ya que los microorganismos van a ser los encargados de hacer esa transformación y le van a quitar el nitrógeno de la planta. Esa intensa actividad microbiana cercana a las raíces produce una reducción del oxígeno radicular y por lo tanto las plantas van a sentirse afectadas en la absorción de los nutrientes. Además el exceso de amoníaco y nitratos que tienen los compost no descompuestos no solamente son tóxicos para las plantas sino que además pueden producir contaminación de las napas o fuentes de agua. Cuando es adecuado todo el proceso, la humedad y la temperatura y la relación que guardan los materiales a compostar, se asegura una transformación higiénica del material original en una mezcla homogénea que nosotros le llamamos compost list. ¿De qué manera nos damos cuenta que está listo? Bueno, primero porque es un material homogéneo, tiene un color oscuro y por otro lado podemos hacer una prueba práctica muy efectiva para determinar si está realmente totalmente mineralizado el material. Introducimos una lombriz y si ésta se introduce a la masa quiere decir que aún faltan materiales a descomponer. Ya que la lombriz es en el labón de la descomposición, el último el labón de la cadera. ¿Qué tipos de residuos podemos compostar? Bueno, a los residuos orgánicos los clasificamos en dos grandes grupos. Uno son los verdes ricos en nitrógeno y otros son los marrones secos ricos en carbón. ¿Cuáles son los residuos verdes o ricos en nitrógeno? Las cascaras de fruta, los restos de chuchos, el pasto cortado, todo el tipo de diércoles. ¿Cuáles son los marrones o secos? Los ricos en carbono, limina y celulosa, que son las pajas, los pastos secos, la hierba, los restos de infusiones como té, café, las cascaras de huevo, los restos de pollo. Ahora bien, ¿qué relación tenemos que utilizar para que realmente se realiza, los microorganismos realicen una transformación rápida? Bueno, la relación de mezcla es de 2 a 1. Dos volúmenes de residuos verdes a un volumen de residuos secos. Este volumen está relacionado con nuestra capacidad de acumular residuos orgánicos. O sea, puede ser desde el volumen de un litro hasta filas que nos garanticen esa buena mezcla. Ahora bien, ¿qué materiales no deberíamos consultar para que nuestro compost sea de calidad? Primero, todos los restos de comida son muy concentrados en sales, sobre todo sodio, y van a determinar en nuestro compost una intensa conductividad eléctrica que es muy mala para las plantas. Otra cosa que no deberíamos compostar son los restos de carnes o huesos que atraerían roedores a nuestra vida. Además, por supuesto, nunca vamos a compostar todos los residuos que no son de origen orgánico, como las botellas, los plásticos, etc. Ahora bien, ¿qué factores tenemos que tener en cuenta para lograr un compost de calidad? Primero, el tamaño de nuestros materiales. Nosotros le llamamos tamaño de partícula. No deben ser demasiado grandes, troncos muy grandes, por eso el tamaño de partícula tiene que tener un rango de 5 a 30 centímetros. Como ya anticipamos, la mezcla entre los dos tipos de materiales para lograr una relación carbono-nitrógeno de 30 a 25 a 1, que es dos partes de residuos húmedos y una parte de residuos secos. Otra de las condiciones que es fundamental es la aireación. Así lo definido a FAO, que el compost es un material que se realiza esa descomposición en presencia de aire. La asfixia, el tapado de los poros, el exceso de humedad, reducen la aireación y, por lo tanto, vamos a desarrollar otros microorganismos que no son deseables para una transformación inova. La otra condición que es fundamental es la humedad. ¿Cómo logramos en la pila una humedad del 60 al 65 por ciento? Esto también tiene una regla práctica de determinación. Cuando nosotros tomamos los materiales de la pila, perdón, los humedecemos, tenemos una humedad del 60 por ciento cuando los aprisionamos entre la mano y no chorrea agua y los materiales se integran entre sí. Cuando los tomamos entre la mano y escurren gotas de agua, quiere decir que nos excedimos en la cantidad de humedad. Humedecimos demasiado la pila. Para eso, deberemos agregarles más materiales secos para llegar al equilibrio de la humedad. Si los materiales no se integran, quiere decir que aún no están húmedos y, por lo tanto, requieren de un riego adicional. La otra condición que es fundamental para llegar a la fase de higiene y sección es la altura de la pila. Con una altura entre 80 y 1 metro, podemos asegurar la temperatura de pasteurización, que es alrededor de 50 a 60 grados, y con esto eliminar los patógenos de nuestro cómodo. Ahora bien, acá está ejemplificado, ¿cuándo empieza el proceso de la degradación? Cuando se empiezan a elevar las temperaturas, se empieza a liberar carbono y hidrógeno, y se completa esta fase termófila cuando la masa es lo suficientemente grande y la relación entre los materiales es lo suficientemente óptima, y es ahí que empieza a elevarse la temperatura. Cuando la temperatura llega a la pasteurización, más o menos 50 a 60 grados, se destruyen todos los microorganismos patógenos, por ejemplo, las bacterias que pueden tener los esciércoles, como el genetia coli y la salmonela, se eliminan los microorganismos patógenos como fitófila, fitium, que son hongos del suelo, y además se eliminan todas las semillas de malezas que pueden arrastrar los materiales. A esta fase termófila, o fase de higienización, le sucede la fase de maduración, que se realiza cuando ya se agotan los nutrientes, el carbón y el nitrógeno, y cuando se forman los ácidos húmicos y fúlbicos que conforman el material homogéneo, oscuro, de olor agradable, que es el compost maduro. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer para asegurar la aireación y la presencia de estos microorganismos descomponedores aeróbicos? Es aconsejable voltear, revolver la pila para aumentar la actividad microbiana que es dependiente del oxígeno y de la humedad. El revolver ayuda a eliminar el exceso de agua y además desaloja y permite la entrada de oxígeno. Ahora bien, como verán, es un proceso que lleva trabajo. Hay que revolver, hay que mezclar, y si no estamos dispuestos a realizar todo ese trabajo que nos lleva alrededor de tres meses, en verano y un poquito más durante el invierno, tenemos otro sistema que asegura la aireación, que le llamamos esquema de pila sin volteo. ¿De qué manera aseguramos la aireación en una pila sin volteo? Con un colchón de aire formado por ramas un poco más gruesas, a manera de corazón, en la base de los materiales, de la pila, y luego asegurar una apertura tipo volcán, ayudado por una chimenea, o en su defecto, como tenemos un caño de cuatro pulgadas de diámetro, poner un tronco para luego sacarlo, y de esta manera quedar un camino por el cual se introduce la pila. ¿De qué manera se queda totalmente asegurada la aireación? Al intercalar entre las capas de materiales verdes, marrones o secos, de una capa de ramas finas, de alrededor de no mayores de dos centímetros de diámetro, y disponemos así, por ejemplo, si tenemos hojas verdes del corte de pasto y el cierre seco, por ejemplo, dos materiales ricos en nitrógeno, los alternamos con pasto y ramas ricos en carbono, y así vamos intercalando seco-húmedo, seco-húmedo, con la presencia de ramas entre metros. De esta manera, cuando terminamos la pila, que tiene que alcanzar alrededor de dos metros de altura, lo cubrimos con paja seca para que toda la masa de la pila permita la aireación. Ahora bien, ¿qué tipos de compost podemos hablar? Hablamos del compost tradicional, hecho en una pila, que debería tener esta relación de materiales y todo el proceso que contamos, que tarda un tiempo bastante largo, sobre todo cuando nos iniciamos en la huerta y necesitamos de este elemento fundamental para nutrir a nuestras plantas. Tenemos otro tipo de compost que se realiza con catalizadores que hacen que solo en 10 días podamos contar con un compost estabilizado para poder utilizarlo. A este tipo de compost se lo llama Bokashi, o compost en japonés, que precisamente es un compost sólido, que está realizado por un proceso de fermentación que acelera la descomposición de la materia orgánica, eleva la temperatura, y también eliminamos todo tipo de patógenos por pasteurización. ¿Cómo hacemos el Bokashi? Sí, bueno, en realidad el Bokashi, como dijimos, es un compost sólido, se realiza con cuatro tipos de materiales. Uno es guano, que puede ser guano de cualquier tipo de animal, el otro es la tierra común, que tiene que estar mezclada en la misma proporción, por ejemplo, una carretilla de guano, con una carretilla de tierra común. A estas capas de guano y tierra las tenemos que intercalar como un material poroso. Este material poroso, que va a estar mezclado con un volumen en la mitad, si habíamos elegido como volumen una carretilla, necesitamos media carretilla de acrechillo. Nosotros, en la zona de Buenos Aires Norte, contamos con acrechillo de trigo, pero también en otras zonas puede ser de arroz o de cualquier otro tipo de cereal, avena, cebada, el que tengamos. En realidad el acrechillo va a cumplir con la incorporación de carbono a la masa y con la fase de aireación. En este caso, como en el compost tradicional, vamos a necesitar varios volteos para asegurar la humedad. ¿Cuál es el material catalizador que utilizamos para hacer el gocashi? Sí. Bueno, es miel o melaza, levadura seca y yogur, que en realidad nos van a dar la miel, la energía necesaria para la multiplicación de los microorganismos. La levadura seca y el yogur nos van a proveer, así como la tierra, de los microorganismos necesarios para esa transformación. Es necesario que esta transformación se realice en la oscuridad, podemos utilizar un polietileno, perdón, un polietileno negro, o en su defecto podemos hacerlo adentro de un recinto o un talcón. También podemos mezclarle para ayudar a la formación de este compost muy rico en microorganismos antagonistas de las enfermedades de las plantas, carbono o ceniza bien molido para ayudar a desarrollar este tipo de hombos benécticos. Bueno, como dijimos, si lo realizamos bien y le hacemos los suficientes volteos y además controlamos la humedad, en 10 días lo podemos tener listo para usar. El otro tipo de compost que también se produce en una forma más rápida que el compost tradicional es el lombri compuesto. El lombri compuesto es un abono natural muy rico en nutrientes que es obtenido con la ayuda de la lombriz roja californiana. ¿Por qué lombriz roja californiana? Porque ha demostrado ser la más eficiente en cuanto a la cantidad de procesamiento que puede hacer diaria, que la lombriz es capaz de consumir su peso por día de alimento y transformarlo. Y además porque el producto que es el lombri compuesto es muy rico en reguladores de crecimiento, tiene muchísima actividad microbiana y además es muy rico en nutrientes. Cuando hacemos lombri compuesto tenemos que tener en consideración que vamos a necesitar de varias filas porque la lombriz solo puede digerir materiales predigeridos o compostados. Entonces vamos a necesitar una fila de predescomposición y luego una fila final para la producción del lombri compuesto. Y finalmente el t de compost, que no es más que el extracto acuoso de cualquiera de estos tipos de compost, va a ser un extracto muy beneficioso porque tiene una alta calidad, contiene microorganismos y además una concentración muy alta de nutrientes para nuestros cultivos, aportarle vitilidad y resistencia frente a las enfermedades y planos. ¿Cómo hacemos este té de compost? Bueno, necesitamos un volumen de compost de calidad maduro. Este té no va a ser mejor o peor que el compost que le dio origen. Si tenemos un compost que no está totalmente compostado, vamos a tener un té de compost de mala calidad y probablemente con este extracto en vez de beneficiar el crecimiento de las plantas lo perjudicaremos como, bueno, por las cosas que mencionamos al inicio. Entonces, el compost debe estar muy, muy maduro y la relación de agua por respecto al volumen de compost tiene que ser aproximadamente del 10%. Este extracto, como vimos en la diapositiva anterior, fíjense que la malla, la trama de la malla que permite el pasaje de los nutrientes y los microorganismos que hay en el compost tiene que ser bastante abierta. Por lo tanto, una artillera cerrada no sería conveniente y estas artilleras de algodón de malla más abierta permitirían el pasaje de los nutrientes al agua. Ahora bien, cuando decimos té, capaz que se nos ocurre que lo tenemos que calentar y casualmente no se calienta. La temperatura que asegura que todos los nutrientes y los microorganismos pasen al extracto es de alrededor de 18 o a 20 grados. De esta manera, esta temperatura la podemos lograr adentro de un balcón o abajo de los árboles que por supuesto no vamos a hacer que la lluvia nos lave los nutrientes. Por lo tanto, una vez que esto está completo, que más o menos tarda entre 7 a 8 días que pase todos los nutrientes al extracto, lo podemos hacer mejor con agua de lluvia porque en general las aguas nuestras son muy ricas en sales y esto alteraría la microflora y también los nutrientes del té de cómplice. Este té tiene la ventaja de tener carbono soluble. ¿Qué significa este nutriente? Bueno, el desarrollo de muchos microorganismos que ayudan al crecimiento de las plantas y eviten enfermedades como tricodermas, pseudomonas y bacillus que necesitan de este carbono soluble para multiplicarse y poner en funcionamiento toda la maquinaria de producción de la planta. Este té lo podemos aplicar ya sea foliar y de esta manera vamos a evitar que muchas enfermedades foliares ataquen a las plantas o bien lo podemos aplicar directamente sobre el suelo por la ventaja de que este carbono soluble va a formar nitroagregados que nos van a permitir una mejor microporosidad y por lo tanto una mayor retención de nutrientes y mejor condición de crecimiento para la planta. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, yo les voy a hablar de los tipos de composteras y primero vamos a ir como a la definición y contar que la compostera es el lugar donde vamos a llevar a cabo el proceso de compostaje, ¿sí? Y eso va a depender del lugar físico con el que contamos. Acá en pantalla estamos viendo algunas composteras o sistemas para compostar. En este caso estamos viendo las composteras que son más hogareñas, ¿sí? Donde nosotros realizamos este proceso. Cuando el volumen a compostar es bajo, se puede hacer en estos artefactos que estamos viendo en pantalla, ahora vamos a ver lo otro, pasamos esas, que son algunos de los modelos comerciales que se ofrecen en el mercado. Pasamos uno más. Estas que se ofrecen en el mercado incluso pueden ser realizadas por nosotros mismos, ¿sí? Podemos observar que son de distintos materiales, ya sea madera, plástico, cerámica y otros que son reciclados de otro uso. El primero es de madera, vemos que es como un cajón grande, la particularidad que tienen estas composteras es que adentro tienen una rejilla que lo que nos permite es, una vez que está todo el proceso de compostaje realizado, va pasando a través de esa rejilla y debajo la podemos conectar. Vemos que tiene una bandeja colectora. El proceso en la próxima, en la otra que vemos, que son apilables, vamos a ver varias de las apilables, se va completando el proceso por módulos, ¿sí? Y también la última, la anteúltima que vamos a ver es un modelo giratorio. Pero estas que son por módulos que vamos diciendo, se llenan cada módulo, ya sea con partes verdes y partes marrones, como lo estuvieron viendo con Mónica, cada uno de esos módulos se va llenando, se va revolviendo, ¿sí? Se le va dando ese tiempo para que se composte y mientras tanto se apila uno nuevo y se va llenando nuevamente, ¿sí? Se hace el proceso por cada uno de estos módulos. Entonces, pasado un determinado periodo, que ya hablábamos, ya lo escucharon, que son más o menos tres meses en verano y seis meses en invierno para que se produzca el compostaje, vamos teniendo siempre un compost de uno de estos apilables, ¿sí? Ya sea de uno de estos módulos. Vemos el modelo amarillo que está ahí, es de ese estilo, el de madera con los cajones también es de ese estilo. Lo que ven abajo, algunos tienen, no solo para colectar la colecta, no solo de compost, sino del exibiado, ¿sí? Que son los líquidos que van cayendo en el compostaje. Entonces, nos permite eso. Las que vemos en el medio, blanquita primera, es de cerámica, detrás está el modelo de baldes apilables, después vemos otros modelos que son de plástico, son estos cajones apilables, que ya sean, estos son especialmente para compostera, pero se pueden hacer con cajones de pescadería, muchas veces son similares, o antes se repartía la leche y han quedado esos cajones también, que a veces se consiguen en el mercado, bueno, hacen las veces de, que son apilables, hacen las veces de compostera, y con muy buenos resultados, ¿sí? La ubicación de la compostera va a determinar, ¿sí? Cuánto lo vamos a ir llenando, o sea, siempre tiene que estar cerca de la cocina, tiene que ser de fácil acceso, cerca en el sentido de que debe ser algo práctico, debemos acercarnos a ella todos los días, a llevar lo que colectamos en la cocina, y debe ser práctico para que podamos hacer continuamente este proceso. ¿Vemos la segunda, la que sigue, César? Bueno, este es otro modelo de madera que vemos, y lo que hace es lo mismo que el apilable, pero son dos módulos, y entonces lo que nos permite es lo mismo que las apilables, mientras trabajamos en uno de los lados, vamos llenándolos día a día, mezclándolos, ahí lo vemos que tiene una mezcla con marrones, que son el aporte que ustedes vieron, que debe ser con hojas y demás, en el segundo lugar, se va llevando a cabo, una vez que se llenó, ya está produciéndose el proceso de reciclar. Vamos a hablar de las características que deben tener o que debemos tener en cuenta a la hora de tener la compostera, ¿sí? ¿Qué debemos elegir? Debe tener una aislación para la lluvia y el sol directo, ¿sí? Si es abierta en la parte superior, necesita incluir una tapa. Barrera física para el ingreso de los animales, ya sea domésticos, ya sea de granja o roedores. Lo ideal es que no estén sin tapa, deben tener una tapa sí o sí. Otro punto es el drenaje de los lixiviados que estuvimos hablando, tiene que permitir la eliminación de los líquidos. Esos líquidos se generan como parte del compostaje o con el exceso de riego, de agua de riego, ¿sí? Bueno, vamos a ver, otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta es la aireación. Se debe permitir, perdón, se debe permitir el volteo manual. ¿Por qué pasa, por qué decimos esto? Necesitamos, ya sea con pala, con rastrillo, u hortilla, oxigenar esa mezcla, ¿sí? Que está en descomposición. Ahora, esa foto que tenemos en este momento muestra cómo es un compostaje donde no se hizo, una compostera donde no se hizo volteo. Entonces, lo importante para nosotros es que ustedes pudieran ver que las capas inferiores están, ya se elaboró el compost, y arriba todavía nada. Entonces, lo ideal siempre es hacer este volteo, esta mezcla de los materiales, para que el proceso sea todo parejo, ¿sí? Pero bueno, ahí lo pueden ver en una foto que representa justamente por qué decimos que es necesario hacer la mezcla. Bueno, otro de los temas que tenemos que tener es la ventilación, ¿sí? No debe ser hermética, tiene que permitir la ventilación para eliminar gases e ingresos de aire, que es sumamente importante para esto que estamos diciendo, ¿sí? Bueno, y vamos a ver el tema. Ay, aguardame un segundito. Bueno, cuando vamos a una pila abierta, lo estuvimos viendo, ahora César nos va a mostrar cuál es la, dónde están todos los tipos de composteras. la anterior me parece que es, date una más, César, por favor. La anterior. Esa, esa es una pila. Esto es un sistema, ¿sí? Para condicionar por sector. Es lo mismo que estuvimos hablando con respecto a la pilable y con respecto a la compostera de dos módulos. Bueno, estas pilas son para condicionar. Cuando el volumen es muy alto, muy grande, que tenemos en nuestra casa y demás, hacemos esas pilas para condicionar que son como distintos módulos donde vamos haciendo. Llega un punto donde ponemos todos los desechos, dejamos hacer la pila, dejamos que se realice el compostaje y seguimos con otra pila. ¿Sí? Entonces, eso es para cuando tenemos grandes cantidades de residuos. Bueno, lo ideal es cubrirla de la lluvia, acá vemos una pila en esta que estamos viendo debajo que está sin cubrir. Nosotros recomendamos cubrirla de la lluvia para que no tenga un exceso de agua, por supuesto, cubrirlas del sol directo, ¿sí? Lo ideal siempre es debajo de un árbol porque cuando nosotros lo hacemos bajo un sol muy fuerte, directo, vamos a, se va a deshidratar esa pila y necesitamos que tenga una cierta cantidad de humedad y aislarla, por supuesto, como dijimos, tanto de las composteras como de las pilas de los animales. Entonces, esas composteras que veíamos que estaba sectorizada, vemos que tenía, creo, esa tiene un alambrado, otra de las cosas que se puede hacer es utilizar, aquí la vemos, una media sombra, un tejido plástico, tejido metálico, este es metálico, maderas o lona removible para, lo que nosotros necesitamos es que sea removible, que sea fácil para poder hacer los volteos, las mezclas, ¿sí? y los riegos porque si estamos, como dijimos, bajo sol directo, vamos a tener el riesgo de que nos falte un poquito de agua o que esté un poco de humedad. Para evitar el ingreso de roedores, es la luz del tejido no debe ser mayor a medio centímetro, ¿sí? Bueno, y la, esto lo vimos, bueno, y otra recomendación importante que nosotros queríamos hacerle, la filmina que están viendo en este momento tiene un modelo que se usa también para recolectar cuando lo tenemos en la cocina, ¿sí? ¿Cómo hacemos esa recolección antes de ir a la compostera? Bueno, ese es un modelo para que ustedes dieran un ejemplo, pero puede ser con un, puede ser en un envase de vidrio, puede ser los perros de helado, de kilo de helado y demás, son como modelos para que tengan en cuenta. Y la recomendación en cuanto a la pila, siempre decimos que es conveniente para la zona que nosotros vivimos que sea por pila y no en un pozo la compostera. La cantidad de milímetros que llueven en esta zona hacen que nosotros debamos tener en cuenta que si queda todo el tiempo mojado y humedecido como dijimos recién, no es conveniente, ¿sí? Siempre es por pila, es mucho mejor el manejo que vamos a tener de la compostera. Bueno, les agradezco, esto es una pequeña introducción, les doy el paso con Roxana, César, muchas gracias, bueno, nada, espero que les sirva la explicación. Les quiero contar que vamos a hablar de abonos y algunas recomendaciones, lo importante que es esto, esto es una estrategia clave, ¿no? En la nutrición del suelo, en la calidad de los suelos, el uso permanente, sostenido de los abonos orgánicos. Los abonos se pueden diferenciar en orgánicos e inorgánicos, los inorgánicos tienen que ver con algunos minerales, fertilizantes de síntesis química, los más importantes que nosotros recomendamos y utilizamos son los de transformación de la materia orgánica, son los compost, los ombricompos y todos los derivados de ellos. Estos aumentan la fertilidad del suelo, nutren la vida del suelo, mejoran la estructura del suelo, en definitiva, esto mejora la calidad de los suelos. Asimismo, para poder mostrarles esta imagen que dice muchas cosas, esto es un agrosistema, es un agrosistema diversificado, es una huerta, fíjense la cantidad diferente de hortalistas, de verduras, de flores, todo esto también impacta hacia abajo en el suelo, permitiendo que este suelo vivo también tenga una gran diversidad cuando nosotros sostenemos la incorporación de los abonos orgánicos para nuestros agrosistemas que pueden ser muy diferentes, distintos a una huerta, en todos podemos usar estos abonos, esto mejora, sostiene la calidad del suelo y hay muchas cosas que se mejoran entre ellos, se mejora el tenor de la materia orgánica y esto produce una mayor tensión de agua de los suelos, produce un mejoramiento, incrementa la tolerancia de los cultivos frente a las sequías, también mejora el nivel de infiltración, lo que hace frente a grandes lluvias o muy fuertes o tormentas de viento que el agua se lleve las partículas del suelo, producida por la erosión hídrica o eólica, también esta materia orgánica y los microorganismos ayudan a cementarse, a unir las partículas y esto también contribuye para que no se produzcan las erosiones y otro elemento muy importante es la liberación de los nutrientes para las plantas disponibles, sobre todo el nitrógeno que está en el aire y tiene que ser fijado por los microorganismos del suelo, indudablemente si esta diversidad de microorganismos no existe, este suelo no está vivo y es fundamental, es un pilar no solo de la agroecología, la conservación de los recursos en este caso del suelo, sino de la fertilidad del suelo. Yo quiero contarles que un gramo de suelo agrícola tiene millones de bacterias, cientos de miles de hongos, decenas de protosuarios y algas y son fundamentales para esa vida del suelo. Quiero mostrarles que muchas prácticas agrícolas que nosotros hacemos en nuestros sistemas de producción ayudan a sostener la calidad del suelo, ayudan a mantener la biodiversidad del suelo y a veces no identificamos bien estas prácticas. Del lado izquierdo pueden ver un suelo resquebrajado, deteriorado, desnudo. Muchas prácticas hacen que tengamos que sacar todos los yuyos, las malezas, el pasto de nuestra huerta y eso lo tenemos que rever. Hay veces que dejamos al descubierto, al desnudo la huerta sobre sobre la actividad del laboreo. Por eso la labranza mínima es una muy buena actividad, una buena práctica para incorporar el uso de la laya sobre la pala, no dar vuelta al terrón, las coberturas que pueden ser de paja, de pasto seco, de viruta, de cáscara, hay montones de opciones de acuerdo a la zona donde yo vivo. Siempre tengo que adecuar todo a la zona donde vivo, a la ecoregión y pedirle la asistencia al técnico de pro huerta o de linta. El agregado de abono de manera permanente y sostenida en la huerta cuando hago la siembra, cuando preparo el tablón, cuando hago trasplantes, bueno, hay muchas actividades donde agrego los abonos. Hay otros, el agregado de abonos verdes, hay otras actividades que también puedo realizar y eso me ayuda, me permite conservar y sostener la calidad del suelo. Para poder darles una idea, recomendaciones, estos no son al pie de la letra porque van a depender primero del tipo de suelo, de la zona donde ustedes están, nos están mirando de muchos lugares, por eso esto no es un cuadro que ustedes tienen que tomar al pie de la letra, sino como una referencia, un marco. Entonces, de acuerdo a la ecoregión, al tipo de suelo, de clima, también hacen una consulta al técnico, pero en la huerta yo debería estar poniendo en cada temporada que voy a hacer los cultivos, en otoño, invierno, en primavera, verano, entre uno a dos kilos por metro cuadrado, ¿sí? de abonos que están procesados y que están en su transformación permite que tengan un acondicionamiento donde no vemos los materiales que le den origen, están totalmente transformados. En el caso de plantines que yo voy a producir para mi huerta o para otros fines, tengo que utilizar sustratos. Recuerden que acá hay un elemento importante y valioso, mejor no usar tierra, pero en todos los sistemas que yo puedo hacer plantines puedo estar agregando una parte de compost. Cuando yo uso mucho compost, todo compost, no está bien. El compost es un abono, aporta nutrientes, tiene a veces un pH un poquitito elevado, entonces hay que incorporarlo con otros materiales. En el caso de los plantines voy a usar un sustrato y una parte va a ser el compost. Además puedo regar con el té de compost o el compost disuelto en agua y filtrado, eso le va a dar vigor, vamos a tener plantines muy sanos y van a ser muy buenos para llevarlo a la vuelta. Las plantas en maceta siguen un poco la misma regla de los plantines, voy a usar un sustrato, pero aquí las plantas en maceta perduran más de un ciclo, yo las tengo muchos años y si no hago recambio de ese sustrato puedo regar o hacerles abonos de manera periódica, una fertilización, un abonado periódico y ahí tengo que ver el tamaño de la maceta, el tipo de planta, pero es importante que en todas las temporadas agreguen abonos y en los frutales ni hablar, necesitamos agregar para sostener la producción, la planta sana y vigorosa. Todo esto lo pueden consultar, hay materiales de apoyo que ustedes pueden leer y también los invito a registrar. El registro de todas las actividades es muy pero muy importante. En la huerta a veces no estamos tan acostumbrados, pero es un apoyo y sobre todo una vez que pasó el momento, a veces se repiten las plagas, se repiten las situaciones de heladas, de lluvias intensas y yo las notas que tomé me sirven a la hora de la toma de decisiones. El registro es una herramienta para el huertero, para el técnico que lo asesora, las buenas prácticas agrícolas ponen mucho énfasis en esto, en el registro de todas nuestras actividades en nuestro sistema productivo, cualquiera sea, en nuestro caso, la huerta agroecológica. Quiero contarles que el programa Pro Huerta que cumple 30 años y estamos festejando todo este proceso, este aprendizaje y queremos rescatar que desde el programa, desde todos estos años, la educación es un pilar y la preparación, la transmisión, la reflexión, la realización de materiales para poder llevarles a la comunidad, para achicar la basura, para clasificar los residuos urbanos, para hacer el compost, es un desafío. Hoy es moneda corriente los basurales en las ciudades, en las veras de los caminos, hoy los incendios que nos acosan y nos preocupan mucho a todos. Y entonces todas estas enseñanzas, estos talleres, desde el programa, es para nosotros una gran ocupación, nosotros diseñamos frente a los docentes, con las escuelas, en los planes de cada año, cómo vamos a hacer este abordaje, cómo vamos a realizar distintas actividades y aquí les quiero contar que les enseñamos a hacer todas estas, la clasificación de la basura, el compost, la huerta, y esto se traslada a la familia. Y esto realmente en estos 30 años hemos podido ver y comprobar cuánta gente concientizada, cuántos alumnos y ciudadanos, unidades familiares que están con un compromiso ambiental, con un compromiso social, donde cada acción de cada uno de ellos y de nosotros aporta al cuidado del planeta. cómo esto nos favorece para hacer un cambio, para transformar las acciones, los hábitos de tirar la basura en la calle, de tirar una bolsa llena de cosas que se pueden reciclar y de los materiales húmedos de la cocina, orgánicos que se pueden compostar. Entonces, esto es un cambio y nosotros desde el programa Pro Huerta hace muchos años que venimos trabajando en este tema para generar conciencia, para hacer un cambio en los hábitos y para que entre todos podamos cuidar un poquito más este planeta que es nuestro y el compromiso es de todos. Yo quiero agradecer en este momento a toda la gente que es de mi partido, del partido de Zárate, de mi agencia de extensión rural, porque allí hay muchas organizaciones, una entre ellas Zárate Recicla, que con nosotros formando el Ecoladrillo y con muchas más acciones llevan adelante programas de concientización y trabajo con la comunidad. Nosotros queremos agradecer este espacio y al programa Pro Huerta porque nos da la oportunidad a nosotros, a los técnicos de Pro Huerta, en este caso en el tema de abonos, de compostaje, a María Ruso, a Bernardo Andino, a Mónica Filippi y a quien les habla, Rosana Gutiérrez. Muchas gracias y todas las consultas que tengan las esperamos son muy bienvenidas, trataremos de responder a todas. Muchas gracias. Bueno, como nos anunció Ana Laura, con Laura Arispe vamos a hablar de la preparación del suelo y las labores principales en la huerta agroecológica. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Bueno, y las chicas estuvieron hablando de los abonos y de los compost y del hombre compuesto y de algunas consideraciones que marcó Rosana. Nosotros queremos contar que el suelo en la huerta agroecológica es el elemento básico que nosotros tenemos para el buen crecimiento y desarrollo tanto de la parte aérea de las plantas como también es muy importante para las raíces, el buen crecimiento y desarrollo de las raíces. y esto depende de la preparación y la calidad y el estado del suelo que nosotros tengamos. La resistencia a las plagas y a enfermedades necesitan que tenga un suelo que aporte nutrientes, agua, que sea suelto y poroso. y la buena calidad de las hortalizas como alimentos dependen de las consideraciones anteriores y también del marco de plantación que va a generar la aireación y el espacio necesario para el normal crecimiento y desarrollo de cada especie. Nosotros si contamos con un suelo sano vamos a tener una planta sana. La próxima. La composición del suelo está dada por una parte mineral, la materia orgánica, agua y aire. En el gráfico podemos ver porcentajes que esos corresponden a un suelo ideal. Para nosotros tratar de llegar a ese suelo ideal podemos saber que la parte mineral proviene de la roca madre que por meteorización mecánica o química y los procesos biológicos a través del tiempo se forman los distintos suelos que tenemos en nuestras zonas y en otros lugares. La materia orgánica como bien dijeron las chicas es la descomposición de vegetales y animales muertos y las excreciones de animales y la acción de los microorganismos. El humus es la forma estable de la materia orgánica. Nosotros tratamos de tender a que nuestros suelos contengan humus para que puedan tener disponibles los nutrientes. El agua y el aire y las raíces ocupan los poros de esos espacios que generan entre las partículas del suelo con las irregularidades de formas y tamaños. Las lombrices y los insectos que están en el suelo son los que forman esos poros para que sean ocupados por el agua y el aire y las raíces. Siguiente. El suelo como organismo vivo en la huerta agroecológica. Nos podemos encontrar en el suelo la macrofauna y la misofauna que son las lombrices los bichos bolitas las tijeretas las arañas los escarabajos hormigas y otros insectos que son los que despedazan e incorporan al suelo la materia orgánica y la microfauna que son los microorganismos como hongos bacterias y actinomisetes protozoarios entre otros son los que descomponen liberan los nutrientes y airean el suelo. Todos ellos necesitan agua humedad para poder vivir y aire por eso si un suelo está compactado nosotros no vamos a tener tantos microorganismos microfauna y la misofauna. Podemos pensar también que en una cucharada de suelo tenemos millones de bacterias levaduras y pequeños hongos así que podemos pensar que nuestro suelo vivo contiene un montón de organismos vivos en una pequeña porción imagínense en todo el suelo la próxima entonces podemos pensar por qué se agotan los suelos cuando nosotros pensamos en un monocultivo a veces pensamos en una especie en particular pero en la huerta si nosotros cultivamos la misma especie temporada tras temporada como lo indica en el grafiquito en el esquema superior podemos ver que el suelo se va reduciendo la materia orgánica y la disposición de nutrientes en el suelo y ese cultivo que siempre es el mismo no se va a poder desarrollar de forma completa por eso es importante las rotaciones el uso continuo sin reponer la fertilidad nosotros en la huerta agroecológica no vamos a utilizar productos de síntesis química sino que vamos a utilizar los abonos compuestos y los distintos tipos de abonos que estuvieron mencionando las chicas y también una forma de agotar el suelo de erosionar el suelo son los suelos desnudos que como bien lo lo explicó Rosana un suelo expuesto a las gotas de lluvia de agua de riego o a las diferencias de temperatura extremas son suelos que no aportan los nutrientes y estos microorganismos que hablábamos anteriormente no van a poder favorecerse también si el suelo está desnudo el viento puede provocar voladuras donde en la capa superior podemos encontrar toda la materia orgánica siguiente entonces tenemos que pensar de qué manera cuidar el suelo cuando nosotros pensamos en un suelo de forma natural generalmente el suelo está cubierto por varias especies de cultivos y no lo podemos ver el suelo desnudo por eso nosotros tenemos que tratar de imitar los procesos de la naturaleza cubriendo el suelo en este caso podemos utilizar pasto seco viruta de madera no tratada chipeo de poda y también es importante no dar vuelta al pan de tierra porque estos microorganismos que viven en la primera capa de la superficie de la tierra si nosotros los incorporamos muy profundamente no van a poder desarrollarse y no van a poder seguir subsistiendo la próxima también es importante mantener la fertilidad y en este caso podemos hablar de las rotaciones que las rotaciones podemos pensar en distintas formas y criterios de hacer un esquema de rotación podemos conocer las familias botánicas y pensar que no se sucedan en las distintas temporadas las especies que son de una misma familia botánica o que están emparentadas pero si nosotros no conocemos las familias botánicas podemos pensar en las especies reponedoras de fertilidad como son las leguminosas podemos mencionar entre ellas las habas las arvejas los porotos las lentejas todas las leguminosas en una primera instancia la temporada siguiente podemos utilizar las especies que son que pueden crecer en materia en materia orgánica en descomposición como lo son los tomates los apayos las acelgas que son las consumidoras rústicas y podemos sucederlas por las consumidoras más finas que ya necesitan la materia orgánica totalmente descompuesta y la fertilidad los nutrientes disponibles como lo son las las lechugas la espinaca las zanahorias y después bueno otra otra instancia sucesiva de estas consumidoras finas pero cambiando las especies por la temporada y en cada en cada preparación del suelo podemos abonar como lo dijo Rosana con uno o dos kilos de de abono compuesto o lombricompuesto en superficie o también podemos agregar dos centímetros de abono en toda la superficie y también el el trasplante se puede abonar en cada hoyo del trasplante se puede abonar el riego es muy importante que sea localizado el riego localizado a las raíces de las plantas para que esté disponible a los cultivos que nosotros queremos desarrollar y no que esté estemos regando las especies espontáneas que crecen y no lleguen bien al cultivo podemos hacer el riego localizado con una manguera con la regadera también podemos utilizar cintas de riego por goteo pero siempre es importante que el riego esté localizado que los surcos estén ubicados en contra de la pendiente no a favor de la pendiente para que no se lixibian los nutrientes y que no se nos erosionen los suelos y también es importante pensar la hora del día en que regar para que la planta lo pueda aprovechar mejor y cuando esté en su plena actividad como lo es en primavera verano es recomendable regar por la mañana y en otoño invierno es recomendable regar al mediodía la próxima bueno las herramientas son lo básico para las labores y con este tema yo le paso la palabra a Laura bueno buenas tardes a todos gracias por el acompañamiento y la paciencia en mi caso voy a empezar a hablar sobre las herramientas básicas para las labores y sobre cómo vamos a preparar el suelo para poder iniciar la huerta la siguiente César bueno qué herramientas no pueden faltar en la huerta como pueden ver en la imagen de la izquierda tenemos la pala de punta que es la herramienta que generalmente está presente que se utiliza para iniciar la huerta principalmente en los terrenos que se van a trabajar por primera vez o que hace mucho tiempo que no se laborea sirve para delimitar el cantero y para remover el suelo y permite la limpieza el aireado y el desmalezado del pan de tierra si necesitan comprar una pala porque no tienen o quieren renovarla existente sepan que en el mercado existe la posibilidad de alguna marca que vende la pala etiqueta verde que es apta para huerta y pala etiqueta naranja que se utiliza para otras actividades la foto del medio nos muestra el rastrillo es otra herramienta fundamental necesitamos que sea lo suficientemente ancho firme y fuerte porque lo que precisamos es afinar el suelo para que no queden terrones que puedan llegar a impedir el nacimiento o el normal desarrollo de la planta lo suficientemente ancho tiene que ser un rastrillo que al menos tenga 10 12 14 dientes entonces lo que vamos a hacer es a través de diferentes pasadas ir haciendo la limpieza sacando las raíces y restos de objetos que van apareciendo también sirve el rastrillo para nivelar el suelo y para darle forma al cantero la tercera herramienta que vemos en la foto se denomina Laya esta herramienta se usa principalmente en las huertas orgánicas y agroecológicas está constituida por 3 a 4 dientes equidistantes que van unidos a través de un mango y se caracteriza por trabajar el suelo haciendo una mínima remoción o intervención descalza las raíces airea el suelo pero no invierte el pan de tierra es una herramienta que sabemos que no es fácil conseguirla en los comercios entonces después le vamos a compartir el link del manual de fabricación casera de herramientas del programa Pro Huerta en donde van a encontrar la ficha técnica con los materiales y las instrucciones para la construcción y otro elemento que no puede faltar en la huerta es la regadera y la manguera que Paz ya estuvo explicando cómo regar y los horarios y demás bien pasamos a la siguiente es importante que ustedes hagan la huerta y que empiecen con las herramientas que tienen disponibles o que por ahí les prestan o consiguen pero nos pasa que habitualmente nos encontramos con herramientas como las que estamos mostrando en las dos fotos que están a la derecha por ejemplo palas que son de cabos muy largos pesadas con poco filo a veces gastadas y no lo recomendamos este tipo de herramientas porque para hacer la huerta no necesitamos una pala con tanto peso no se trabaja el suelo a tanta profundidad y lo que queremos es cuidar la espalda y nuestro cuerpo entonces usen la herramienta que tengan pero sepan que se puede llegar a mejorarla la pala o la laya tienen que llegar el largo del cabo tiene que llegar a la altura de la cadera de la persona y las herramientas de cabo largo por ejemplo un rastrillo o una asada tiene que llegar el cabo a la altura de los ojos en el mercado existen ya algunos fabricantes que empiezan a hacer herramientas adaptadas a distintas alturas por ejemplo ahí se ve una laya chiquita que es para alumnos de jardín y de escuela primaria o también que se usa en las huertas urbanas donde trabajan en espacios reducidos con canteros o cajones entonces usan la laya para ese tipo de actividad en cuanto a los cuidados habituales se puede limpiar se debe limpiar después de cada uso pasando un cepillo de acero y si deciden lavar la herramienta es necesario secarla bien al sol y al aire porque si no se pueden oxidar y el óxido es el peor enemigo de las herramientas pasamos a la siguiente otro tipo de herramientas que encontramos ya en huertas que son de mayor superficie puede ser el motocultivador alguna sembradora de tipo manual y en algunos casos algún tractor chiquito con rastra de disco pero ya es para mayores superficies donde trabajan mayor cantidad de personas y ya son huertas de tipo comercial o de tipo comunitario pasamos a la siguiente en relación a la seguridad para el trabajo tengan en cuenta que cuando trabajan con la pala y el rastrillo la pala tiene filo y cuando se termina de trabajar se debe dejar apoyada en un lugar visible porque si hay más de una persona trabajando puede pasar que deje el rastrillo apoyado sobre el suelo alguien sin saber venga camine sobre el rastrillo sobre la pala se lastime entonces hay que tener esa precaución sobre todo cuando trabajamos en huertas escolares con los alumnos en relación al cuidado de los pies y de las manos utilizar guantes utilizar botas o zapatillas para proteger los pies siempre aparecen objetos como por ejemplo restos de vidrios clavos algún elemento que nos puede lastimar y los guantes a veces podemos llegar a tener pequeñas heridas que en contacto con la tierra se pueden infectar por eso recomendamos el uso de los guantes y cuando terminamos la actividad hacer un buen lavado de manos con agua y jabón en relación al sol muchas veces la huerta trabajamos en horarios donde la radiación el índice UV es muy alto por eso recomendamos el uso de sombrero de gorra y de protector solar y también el uso de repelente por los casos de dengue que últimamente han empezado a aparecer pasamos al siguiente en cuanto a las formas de hacer la huerta va a depender del espacio con el que dispongamos si los que tienen terrenos grandes pueden hacer una huerta sobre el nivel del suelo y sobre ese nivel construir un surco una línea de siembra como se muestra en la imagen de la izquierda o se puede hacer un cantero más elevado o camellón pasamos a la siguiente se puede hacer la construcción de un bancal o también para quienes no disponen de espacio se puede hacer la huerta en contenedores de tipo macetas cajones de diferentes recipientes o también para aquellas personas que tienen problemas de salud que no pueden agacharse se puede construir algún cantero elevado como la foto que muestra a la izquierda de esos dos canteros hechos con tambores pasamos a la siguiente también se puede hacer alguna huerta de tipo vertical usando reutilizando o reciclando distintos tipos de recipientes como se ve en la imagen bidones cajones macetas o a veces también suele pasar que disponemos de terreno pero ese suelo no es apto para cultivo porque proviene de un terreno de relleno o porque es un suelo bajo que se encharca entonces lo que podemos hacer es empezar a delimitar espacios reciclar los residuos en ese sector empezar a mejorar el suelo y así crear un lugar apto para el cultivo de nuestras hortalizas pasamos a la siguiente en relación a cómo hacer la huerta yo les voy a explicar un método que lo voy a ir pasando más rápido porque al finalizar vamos a compartir un video con más detalles y en esta foto me quiero detener un poquito en el sector de atrás de la foto donde se ve el pasto seco eso fue una prueba que hicimos con los alumnos de la escuela antes de comenzar la huerta colocamos un plástico blanco con ladrillos y lo dejamos durante dos tres meses cuando empezamos la actividad retiramos el pasto el plástico y vemos cómo el pasto quedó seco a diferencia del resto que no estuvo cubierto entonces lo que les queremos mostrar es que esta es una técnica sencilla fácil y amigable con el ambiente de ir frenando el crecimiento de la gramilla cuando no tenemos tiempo disponible o cuando el espacio a trabajar es muy grande bueno para comenzar el método del cantero elevado seguimos en esa sí lo primero que tenemos que saber es que el ancho del cantero tiene que ser como máximo un metro un metro veinte supongamos que nosotros queremos hacer un cantero que finalmente va a tener un metro lo que debemos hacer es trabajar el suelo un ancho superior supongamos un metro cuarenta entonces marcamos con esta caílo los canteros de un metro cuarenta pasamos a la siguiente en la figura dos empezamos a ver cómo se empieza a trabajar con la pala cerquita de la cabecera se empiezan a abrir zanjas se saca el pan de tierra se va trasladando hacia adelante y así sucesivamente se va trabajando todo el resto del cantero como muestra la figura tres y la figura cuatro hay una persona que va trabajando con la pala va abriendo las zanjas va sacando los panes de tierra y hay otras personas que van acompañando la labor limpiando ese pan de tierra pasamos a la siguiente luego como trabajamos un ancho superior dijimos que queríamos que quedara de un metro y trabajamos un metro cuarenta los 20 centímetros que sobran de cada lado con la pala los vamos a ir trayendo hacia el centro del cantero como muestra la figura cinco luego como muestra la figura seis con el rastrillo vamos a nivelar y le vamos a dar la forma al cantero fíjense que ya quedó elevado unos 20 25 centímetros y ya queda listo para la siembra como muestra la figura siete para hacer una siembra directa o para hacer la colocación de plantines se riega y como muestra la figura ocho se coloca la cobertura como les estuvo explicando Paz en las diapositivas anteriores bueno y para finalizar si queremos preparar en recipientes como por ejemplo macetas para hacer una huerta sepan que van a tener que usar sustratos diferentes que van a tener que el suelo va a tener que tener una atención especial va a tener que ser más poroso de buena calidad y vamos a usar algunos otros elementos como va a ser puede llegar a ser grava que justo no está en la foto pero también algunos sustratos como puede ser perlita turba o compost con la finalidad de soltar el suelo airearlo y hacerlo de mejor calidad para un recipiente chico en el caso de hacer una huerta en espacios reducidos también hay herramientas que se adaptan para este tipo de tareas como muestra la imagen ahí a la derecha pasamos a la siguiente bueno y para finalizar con Paz queremos agradecerles a todas las personas que colaboran con el programa a nuestros compañeros de trabajo de INTA a los promotores voluntarios a las escuelas y a todas las instituciones que abren sus puertas y nos posibilitan la realización de nuestra tarea y a nuestras familias por la paciencia y el acompañamiento ahora para finalizar vamos a compartir un video que hicimos junto a docentes de la escuela de educación especial número 501 del partido de Carlos Cazares en donde abordamos la temática de preparación de un cantero elevado y va acompañado de la traducción del lenguaje de señas muchas gracias mi nombre es Laura Arispe soy ingeniera agrónoma y trabajo en el INTA dentro de las actividades que llevo a cabo en el marco del programa Pro Huerta perteneciente al INTA y al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación surgen una serie de actividades de capacitación relacionadas con la preparación de la huerta agroecológica destinada a docentes pertenecientes a la Escuela de Educación Especial número 501 del partido de Carlos Cazares la primer temática trabajada fue la preparación del suelo concretamente los pasos o secuencias necesarias para el armado de un cantero elevado lo que hicimos fue registrar todos estos pasos a través de un video que irá acompañado con la traducción del lenguaje de señas con la idea de compartirlos con alumnos sus familias la comunidad educativa y el público en general interesado en la temática hola ¿cómo están? mi nombre es Natalia García y soy profesora de sordos les quería contar la importancia que tiene la lengua de señas para la comunidad sorda para ellos es la lengua natural la lengua 1 que utilizan para comunicarse así como los oyentes utilizamos la lengua oral la importancia de la misma tiene que ver con el respeto y el cuidado y la utilización de esta lengua teniendo en cuenta que para ellos un gesto una mirada un movimiento de mano puede llegar a interpretar algo que puede molestar entonces la importancia que tiene es saber cómo y cuándo manifestarnos frente a ellos para no generar un mal momento o un malentendido surge la necesidad y y bueno y como una oportunidad a todo lo que tiene que ver con poder involucrar esta lengua en un proyecto que fue la huerta entonces se conversó de poder involucrar los videos en lengua de señas e explicando que se fue trabajando todo este tiempo así que es un poquito eso y y saber que la predisposición de cada uno es lo que va a marcar y va a poder abrir caminos a más de una persona que en todo esto que uno llama la inclusión tiene que ver con cada uno de nosotros para poder modificar y poder generar espacios inclusivos tenemos que tener una actitud amena y ser una persona abierta para poder generarlo la verdad que estoy muy contenta que me hayan contactado y a su vez poder participar de algo tan importante que tiene que ver con ayudar al otro y estar acompañándolos en este proceso y en este crecimiento de aprendizaje vamos a armar un cantero elevado cuyo ancho final será aproximadamente 100 centímetros para poder hacerlo más alto que el nivel del suelo es necesario remover un ancho superior al pensado como final en este caso 140 centímetros más adelante podrán ver cuál es el motivo por el cual se trabaja un espacio mayor el largo del cantero será el que tengamos disponible o el que podamos trabajar colocaremos estacas y con hilo delimitaremos el espacio esto nos permitirá trabajar solamente el área necesaria con pala afilada marcaremos la cabecera para comenzar a trabajar la tierra ésta debe tener un nivel adecuado de humedad ni muy seca ni demasiado húmeda si no ha llovido en los días previos se recomienda regar 24 o 48 horas antes parándonos por dentro del cantero y muy cerca del hilo que marca los 140 centímetros comenzaremos a abrir una zanja removiendo la primera fila estos panes una vez removidos se colocan por delante de la fila abierta desmenuzamos desmenuzamos los panes a mano con asada o sapín y vamos sacando las raíces para ir dejando poco a poco el suelo limpio se continúa haciendo los cortes de panes de tierra completos tratando de no invertirlos y colocándolos en la zanja que fuimos abriendo anteriormente seguimos trabajando de este modo todo el largo y ancho del cantero quitaremos todo tipo de restos que vayan apareciendo y que puedan llegar a ser un impedimento para el crecimiento de las plantas el suelo se puede intervenir fundamentalmente con herramientas pero con las manos iremos ayudando para dejarlo bien limpio y preparado para la siembra afinaremos con rastrillo hasta que la superficie quede pareja y nivelada dependiendo del estado del suelo será necesario pasarlo más de una vez para que quede bien trabajado también en esta etapa iremos ayudándonos con las manos no olvidemos usar guantes a modo de protección dado que con frecuencia aparecen restos de vidrios alambres u otros objetos asimismo se necesitan proteger los pies usando un calzado adecuado como por ejemplo botas de goma o zapatillas como la superficie trabajada fue de un ancho mayor a la necesaria esos centímetros sobrantes se utilizan para elevar el cantero de este modo con la pala iremos trasladando la tierra hasta llegar a la altura deseada unos 25 centímetros aproximadamente en esta etapa estamos en condiciones de levantar las estacas dado que ya cumplieron la función de delimitar el espacio y guiar para una adecuada orientación nuevamente será necesario nivelar y emparejar por lo que seguiremos trabajando con el rastrillo con el cantero así preparado ya se puede realizar siembra directa tras plantar o dejarlo listo en caso de que aún no tengamos las semillas o los plantines se recomienda cubrir con pasto seco para que el suelo quede protegido y así evitar la erosión no tengamos